Saludos gente, bienvenidos a una nueva clase de arte del malpensante Esta vez vamos a hablar pues ni más ni menos que el mismísimo señor Don Pablo Ruiz Picasso Que tenía unos 700 nombres pero vamos a dejarlo de ese tamaño No vamos a hablar de toda la vida y obra de Picasso pero nos podemos quedar dos años grabando Y aquí todo el equipo tiene que ir a almorzar incluyéndome a mí Y ustedes saben que yo almorzo porque se ve el caso Vamos a hablar de los periodos azul y rosa Es decir, el periodo de la vida de Picasso que está comprendido entre los años 1901 Y que quiere decir esto Entre los 20 años y los 25 años de Picasso Era un pollo ¿Qué es un periodo importante por qué? No solamente porque la gente que se siente realmente incómoda con el arte moderno Y con la pintura abstracta, que todavía pasa Tiende a sentirse reconfortada cuando ve estos cuadros Como, ay, si ve que él sí podía pintar bien Si ve que él sí podía hacer los payasitos Pero los payasitos y los arlequines pues tienen una razón de ser Y obedecen a este periodo de la vida de Picasso Que de nuevo pues es la mera juventud del señor Don Pablo ¿De qué va el asunto de la azul y rosa? El periodo de Picasso en el que él empieza a descubrir vetas Para formar una identidad propia A partir del uso de las emociones Ya vamos a llegar a ese punto Todo nace en 1901 Cuando un amigo de Picasso de apellido Casagemas Trata en una crisis psicótica o depresiva o qué sé yo De asesinar a su amante Que es una bailarina ¿No? Esto todo dentro del ambiente de la bohemia francesa En París Trata de asesinar a su amante Y al fracasar Se suicida Esta tristeza o la tristeza de este episodio Abruma a Picasso y él decide encontrar en el arte Por supuesto catarsis Y empieza a hacer cuadros Que dan rienda suelta a una influencia muy grande Que tiene el que es el greco El greco Que es un pintor greco español Perteneciente al manierismo Es realmente un post-renacentista Ya me explico Es un tipo que después del renacimiento Tiene este descubrimiento o redescubrimiento de la perspectiva El realismo Los colores Lo más parecidos a la realidad Una visión muy racional del mundo Busca darle un plus Un más uno de drama a la pintura Alargando las figuras Haciendo sombras mucho más graves Figuras pálidas Y tratando de acentuar el realismo emocional de la pintura A través de hacer pintura que no es tan realista en términos de figura Es decir, no se ven exactamente como se verían Pero sí un poco más como se sienten Busca darle emoción o dramatismo a la pintura A través de una exploración de la pintura No ya como documento O sí como documento Pero también como documento de una realidad mental Y eso es un poco lo que se ve Y es un poco lo que Picasso hace en este periodo ¿En dónde se evidencia eso? El primer cuadro que es el entierro de Casagemas Es un cuadro en donde las figuras están flotando en un espacio azul Es un cuadro predominantemente azul Todos son figuras alargadas, pálidas, como en el greco Y poco a poco empieza a ser una serie de figuras Influenciadas por el pesimismo, el nihilismo Y por la inequidad social y la violencia del ambiente catalán Del ambiente francés también Es decir, un ambiente muy anárquico Muy pro-anarquista Que no es lo mismo Y muy pesimista con respecto a la realidad Una crisis de propósito que se ve evidenciado Que se resume Primero en la muerte de este amigo Y segundo en un mundo que parece no tener mucho sentido Incluso para un tipo tan joven Veinte años como lo era Picasso Hace figuras que empiezan a deconstruir el cuerpo ¿Qué quiere decir deconstruir? Que poco a poco abandona las poses realistas El cuerpo tal cual como se ve Y empieza a hacer líneas rectas, por ejemplo Entonces figuras que están tan cabizbajos Que la cabeza está casi casi en ángulo recto Esto no es real Y si ustedes tienen una cabeza pueden comprobarlo Figuras que se encuentran Permanentemente paradas Como si fueran citadas para pertenecer al cuadro Pero el cuadro simplemente consiste en retratar su tristeza Y todo aprovechando el azul Con el tiempo Esta vida de Bohemia sigue su curso Y la vida de Picasso sigue Y la vida en general también Y Picasso encuentra el amor de una bailarina Y en esta vida artística encuentra algo de solas Algo de felicidad Y ahí empiezan los colores más cálidos A atravesar la obra de Picasso Que sigue siendo melancólica Que sigue siendo muy triste Que sigue siendo muy alargada Muy al estilo del greco Pero que tiene una paleta pastel Que es mucho más o un poco más vivasa Y ese es básicamente el periodo azul y rosa de Picasso Pero vamos a deconstruirlo como Picasso En palabras claras Lo primero que hay que recordar Es que Picasso siempre pintó bien O sea, siempre dibujó bien Al menos de manera realista Siempre lo hizo divinamente A los ocho años Picasso, que era niño genio Ya sabía pintar como un pintor del renacimiento Ya podía pintar como Rafael Sanzio Que es el más De los más en términos de realismo El más realista El más perfeccionista Eso ya lo hacía Picasso a los ocho años Y él tiene una frase Que es evidentemente esa A mí me tardó ocho años Pintar como Rafael Sanzio Y toda una vida Aprender a pintar como un niño ¿Cuál es la primera ambición de Picasso? Les pongo aquí las fechas Lo primero era la deconstrucción Que es la primera palabra clave Y que es la palabra clave De toda la obra de Picasso Es decir Analizar la realidad Separarla por sus partes Y entregarnos mezclas Y remezclas de esos elementos La deconstrucción Que no solamente es una noción Del arte moderno Sino también del arte postmoderno Y neo-postmoderno Y neo-pre-post-penta-metamoderno Y todo lo que nosotros vivamos De aquí en adelante Está marcado por esta misma ilusión De deconstruir la realidad El arte como un DJ Que remezcla los elementos De la realidad Y nos los entrega De distintas formas En el caso de Picasso En el caso de Picasso El asunto de la deconstrucción Era la representación De las figuras Y del mundo en general Es decir La pintura siempre se había utilizado Para incluso En el impresionismo Incluso en el post-impresionismo Para hacer un retrato De la realidad Con variaciones Y en ese sentido Se formaba una escenografía En la cual pasaban las cosas En este momento De la vida de Picasso Todavía pasaba eso Pero él A través de nuestra Segunda palabra clave Que es La mano A través de la emoción Empieza la deconstrucción De sus representaciones Es decir Un tipo que ya era Un pintor de nombre No sé si de renombre Pero si de nombre fijo Lo conocían En muchos círculos Vendía cuadros Es decir Vendió cuadros en vida Cosa que por ejemplo Van Gogh No puede decir Que haya hecho Incluso muchas veces El Rembrandt No vendía un carajo Picasso sí Picasso vendía Algunos cuadros O sea era un pintor Que tenía algo de fama O sea era conocido Pero él estaba buscando más Él estaba aspirando A la trascendencia Él estaba aspirando A la relevancia Él estaba aspirando A ser un artista Que nos enseñó Al resto de nosotros A ser artistas Eso es Lo que hace Picasso Tal vez el artista más grande Del arte moderno Junto con tal vez Marcel Duchamp Pero ahí está A través de la emoción Empieza a Deconstruir la representación Eso es nuevo No en absoluto No en absoluto Es decir Esa idea De la emoción Como un guía O una guía Para la deconstrucción Ya lo estaban haciendo Los expresionistas Y no es nuevo Porque venía de Gauguin Y tal vez ustedes Recuerden a Gauguin Y tal vez recuerden A Cezanne De las clases Que les he notado Y tal vez recuerden A Van Gogh Porque es muy famoso Y además el grupo Y se aflorejan A Van Gogh En el caso La emoción Y el color Que en este momento Nos parece a nosotros Tan obvio Como que El color sea El vehículo De la emoción En ese momento Era una revolución Porque antes La regla Era pintar las cosas Tal como se veía Y en este momento Ya había ocurrido La revolución De los impresionistas Y la de los postimpresionistas Y estaban En las del faubismo De Matisse Estaban también En las del puntillismo Estaban en las revoluciones Del expresionismo Tanto el alemán Como el global europeo Ya ha aparecido Kandinsky Y estaban justamente En este punto De la historia Entonces Picasso Empieza a experimentar Por cuenta De su propia tristeza Con la beta Que le daba la emoción Para generar Representaciones nuevas Estos son Nuestras palabras clave Pero además Hay una que es fundamental Y es para mí Lo que encierra La importancia De este periodo Azul y rosa Que es La identidad Cuando nosotros Hablamos del periodo Azul y rosa O del periodo azul Y del periodo rosa Nos estamos enfrentando Al momento En el que Picasso Estaba a puertas De convertirse en Picasso Es decir Un año después Presentaría Sus primeros trabajos A partir del primitivismo ¿No? Las señoritas de Aviñón Todo lo que daría Vida al cubismo Como primera gran revolución De la figuración En Occidente Y después A todo lo que vendría A ser Picasso Porque Picasso Durante su larga existencia Durante su larga existencia Algo que se sale Algo que se sale por completo De lo que estamos viendo Pero que al mismo tiempo Lo representa Lo trae Lo contiene Pasa por esta etapa En donde A través del expresionismo De los mismos recursos Del expresionismo Pone en práctica La influencia de Cézanne ¿No? El observador incansable De la realidad Gauguin El sentidor del mundo La persona que está Permanentemente A cargo De la emoción Del mundo Y de la explosión Del color Y también De Van Gogh Que es El papa Del impresionismo Y a esto Le podemos sumar Su amistad Con Matiz Que era El pintor Más conocido Del fobismo El fobismo Que buscaba Ahí sí Dejar Abandonar Las paletas Realistas ¿No? Nosotros no somos No tenemos Casi nunca Puesto un color Puro encima ¿No? Nosotros somos Estamos matizados En el fobismo No Y esa revolución Del color Tenía que ver Directamente con esto Y con esta búsqueda De la deconstrucción Que termina siendo Tan importante Estas palabras claves Serán redondeadas Por una última Que puede que a ustedes Les parezca Banal O tal vez Un poco Ova O como Que palabras Tan chimbas Pero Que es importante Para terminar De entender Todo este proceso Y eso Voy a pasar Por encima De Matiz Perdónenme Maestro La juventud ¿Por qué la juventud? Porque es que Picasso nació artista Y con Picasso El mundo aprendió Lo que significaba Ser un artista Es la juventud Importante Porque Picasso Un tipo de 20 años Empieza una exploración Que le duraría De ahí en adelante Toda la vida Y estos dos periodos Sirven un poco Como La coyuntura El codo En donde empieza A flexionarse La pintura de Picasso Y empieza a encontrar Un método expresivo Que sería Solamente de él Solamente de él Que era tan buen ladrón ¿No? Solamente de él Que era tan buen Plagiario de temas O tan buen explorador De temas ajenos Pero que nunca jamás Dejó de ser Picasso Entonces ahí Gracias a la juventud Gracias a esta especie De adolescencia artística De Picasso Nosotros entendemos Dónde está la construcción De la identidad Nosotros entendemos Cuál es el papel exacto De la emoción Y el color Como un representante De esa emoción Y la de construcción Empieza su camino Para terminar De crear en Picasso Una figura Del gran artista moderno Y hasta aquí Esta clase mal pensante Espero que la hayan disfrutado Muchas gracias por asistir ¿De qué se ríe? Bueno No Cuenta el chiste Cuenta el chiste Y nos reímos todos Muchas gracias